Bien, tengo una amiga que es de derecha, nacida en Cuba, criada desde muy chiquita acá, su padre preso político por pensar diferente, sus hijos, socialistas, nacieron en cuna de oro, estudian, no tienen que trabajar y son socialistas. Gracias, quisiera hablar con ellos, pero la madre me lo prohibió, porque van a odiar a la tía. No entiendo, ¿qué tienen en su cabeza? Yo le dije a la mamá, pregúntales, a ellos que son tan socialistas, en qué país del mundo funcionó y qué hacen ellos para ser socialistas, aparte de vivir de mamá. Y, no sé, no entiendo. Ese proceso de formación que viven muchos jóvenes y que es un proceso de formación que los lleva a edades adultas, regularmente cargando con soberana estupidez. Tú sabes que siempre hay un esquema que dicen muchos izquierdistas que supuestamente se dejaron de eso y evolucionaron. Ellos para salvarse dicen que quien a los 20 no fue socialista no tiene corazón, quien a los 40 sigue siendo socialista no tiene cerebro. El asunto es que si a los 20 no te has molestado simplemente en leer algo de historia, no tienes corazón, mi cerebro. Y por tu ausencia de cerebro, haces que toda esa cosa que mató, que tiene un historial de 100 millones de muertos, sigue matando gente, demostrándose que no tienes corazón. Entonces, el asunto es en la juventud también, y tiene que ser un proceso desde la crianza. Lo que pasa es que la crianza de los hijos y se permite que la influencia externa a la lógica vaya dominando su pensamiento. Y entonces, ese es el resultado que tú tienes. Nosotros tenemos una sociedad donde lo externo a la lógica es lo que va dominando el pensamiento de la sociedad. Más allá de la sociedad joven, ya abarca a toda la sociedad que viene con un proceso de ese, de irle matando la lógica. Entonces, asumen este tipo de posiciones que son increíblemente absurdas para la realidad. ¿Por qué? Porque desde el mismo concepto que siempre hemos hablado del igualitarismo socialista en un proceso antinatural, con que le recordemos a la juventud lo lógico, ya el asunto se enfoca. Pero si lo vivimos metiendo en un festival de pendejadas etéreas, simplemente tú vas a tener una sociedad que defiende los errores, y no que se sienta y utiliza a lo correcto como su estrategia de defensa y de salud. Pero si mi abuelo estuvo preso simplemente por no aceptar una idea, ¿cómo yo voy a defender al socialismo? Ahí viene parte de lo que estábamos hablando de ir contra la familia. Es un proceso de irrespeto hacia lo que es tuyo. Pero a mí me gusta eso, despersonalizarlo. A mí me gusta mucho eso, despersonalizarlo, porque entonces nada más serían los que han sido víctimas del socialismo, los que entienden que el socialismo es malo. No, el socialismo es malo. Punto. El socialismo destruye. Punto. La lógica es así y la historia lo ha demostrado. Entonces a eso se tiene que basar el proceso educativo y irle enseñando a la gente la realidad. Mi país ha tenido que vivir un proceso socialista para que en este país por fin odiaran a Fidel Castro. Mi país tiene que vivir un proceso socialista para por fin entender, ah, es que todos los partidos de mi país son socialistas. Mi país ha tenido que vivir esta destrucción gigantesca para poder terminar de comprender, por lo menos un sector de la sociedad, comprender que durante años, desde 1958, lo que vivía es un proceso socialista de involución, de destrucción. El asunto, lo terrible de todo esto es que hayas tenido que vivirlo para entender. Y ahí está eso. Cuando queremos, no nada más el que lo sufrió es el que lo entiende, nada más. No, hay un asunto que es lógico y la demostración histórica sobra. Entonces es absolutamente imperdonable que alguien con un mínimo de sentido común tenga algún tipo de filiación socialista. Es absolutamente imperdonable las 911 desgracias aductores de este país que se le arrodillaron a Fidel Castro. Es absolutamente imperdonable que en mi país la estructura política, la estructura académica niegue que este proceso es socialista. Y esas son realidades que la sociedad tiene que terminar de afinar e entender para poder dar los pasos correctos, no solo para rescatar el país, sino para poder cimentar el mañana sobre realidades, sobre seriedad y terminar de salir de este festival de paja socialista. ¿Cómo puede alguien que se fue, por ejemplo, de Venezuela, venir acá y pensar que la izquierda es la solución? Y si mira para atrás, estaba leyendo un informe que Caritas alertó sobre el retraso de crecimiento en los niños venezolanos. Eso no es broma, eso es el futuro. Eso es el futuro y es el hoy. Es el hoy porque vamos a tomar una fotografía que ya he mencionado en este programa con anterioridad. En el año 2003, el Núcio Apostólico de su Santidad en Caracas, el Monseñor Dupuy dijo, antes de que lo sacaran, que Venezuela vivía una tragedia humana. Año 2003. Vamos a considerar este tipo de realidades para saber lo que ya se ha hecho, lo que ya hemos llevado del año 2003 acá, en el daño físico y cognitivo de la generación nueva, y lo que va a venir cuando ya hemos vivido el efecto de la hambre, una programada y dirigida por nuestra gente. Ahora, el informe de los niños es realmente preocupante. Es devastador porque es una realidad, Jenny, y perdona si no me afinco en el informe. Es que es una realidad tan evidente, tan evidente que te asusta, que te asusta. Porque más allá del proceso de alimentos que atenta a cada una de estas cosas, está el otro proceso, que también se niega aquí, que es el proceso de adoctrinamiento. El proceso de adoctrinamiento también va de la mano con un proceso de banalización y generar estupidez en el niño y en el adolescente, reforzándole aún más esta ausencia de conocimiento lógico y generándole un nuevo esquema histórico dentro del marco del proceso chavista. Entonces, imagínate ese daño, ¿no? Cuando un niño que no come completo se ve bombardeado por información deformante y llega a su casa, en una casa donde no hay esperanzas, donde están tan desesperados por sobrevivir, que llegan a ver a sus hijos como un estorbo, porque todo eso lo genera la revolución en su proceso para destruir la sociedad. Entonces, ¿qué es la generación futura? Más allá del reflejo de mi informe, que muestra una cosa realmente terrible, tiene que estar la conciencia del venezolano en comprender que todo, absolutamente todo, donde la revolución tiene presencia, está en un proceso de destrucción. Cada día que la revolución permanece en el poder es destrucción. Y en el caso de la destrucción del niño, es el futuro el que está completamente destruido. No es un puente que mañana vamos a reconstruir, no es una autopista, no es ni siquiera la guerrilla que tienes que correr. No, es el futuro mismo el que está destruido. Entonces, cada día de permanencia de la revolución es eso, daño real, matar.